¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La policía o la policía? ¡Estás downbierando! ¿y está? ¡Mirio es un perro de mierda! ¡Marco, ¿qué es? ¡No me cago, confí en el caso! ¡Hame, cero de ir a ver! ¡No me cago en el caso! ¿Qué es lo que ha hecho en el curso? ¡Oh! ¡Oh! Ah, tío! Se me piensan, ¿Se me he perdido? No, ¿es niño? Está me para verlo y al bajar? No, ¿qué es? ¡Vamos, vamos! ¡C Catherine! ¡Cifo! ¡No, fíjjjjjjjj ¡Oh, mamma! ¡Chao, frate! ¡Cocchie una foto pero chogra, eh! ¡Chao, bello! ¡Mandai, ya!